donde va niño que me ha asustado que me creía que era un gnomo un chiquillo que parece un duende donde va detrás mía que yo voy para huelva niño que estuvo el 30 de diciembre en el teatro villar como cabez tú no 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 yo soy una cigüeña del pacífico del norte antártico pero niño tú qué haces aquí tú no tenías que estar pidiéndole la carta a papá no es un bailecito de la jenny ahora mismo qué cómo se está quedado el cuerpo es chiquitín muchas gracias jenny me has hecho mi sueño en realidad podía vuelva contigo pues claro yo te llevo donde haga falta vamos chiquitín dame la manita y y y y y y y y